¡Familia! Ya llegó ya hasta aquí la cocina del sabor de los dueños de mi compi Mariano Sandoval. La chica de portada, Tania Rincón, a romper caderas. ¡Sí! ¡Adiós a las recetas aburridas! ¡Sí! Esta mañana brochetas campechanas de bistec y chorizo. ¡Me gusta! ¡Viva México, chavos! ¡Qué lindo! Ya nada más, este bellezón del sabrosón es para usted y para su familia, señora. ¿De qué se trata? Se trata de una brocheta con su cebolla cambray, chorizo, nopales, su bistec en cubo, panela y terminamos nuevamente con chorizo, con una salsa hecha de jitomate, con morita y ajonjolí. ¡Ay, qué lindo! Y por eso, que los ingredientes, compi, aparezcan en su pantalla en este momento. ¡Aparezcan, chau! Vamos a darle porque comienza la revelación de la comida esta tarde en su casa, señora. Y se trata de la brocheta. ¡Vean qué belleza! ¡Han nacido travesuras, Natalia! ¡Vean qué belleza, señora! Se trata de estas brochetas, 20 pesitos el ciento. 20 pesitos el ciento, ¿en dónde, compi? ¿En dónde la conseguiremos? En el mercadito. En el mercadito, exacto. Ahora, por favor, mi querido Toñito, échate un ojillo acá a todos estos invitados que tenemos directamente del anafre. Vean nada más, tenemos primero la reina de los tacos, ¿qué es quién, compi? ¡La cebolla! ¡La cebolla cambray! Además de esto, también llega todo el sabor desde el mercadito. ¡Ay, el chorizo! Desde el mercadito llega el chorizo. ¡Qué lindo chorizo! Pero además de esto, un poco de fibra. No hay que ser payasos. No hay que ser payasos. Vamos a agregar acá el nopal. Símbolo de la bandera, mi querido Rígito. Está en nuestra bandera, además, con harta propiedad. Ay, es que si hablamos de parejas perfectas, podría ser el Ricky y la Sol. Pero creo que esta todavía es más perfecta, porque se trata del chorizo con bistec. ¿Estamos de acuerdo? Estoy de acuerdo. La carne de res. Amo a mi novia, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, es el Ricky y el bistec. Además de esto, viene por acá también. ¿Puede faltar queso? ¡Nunca! 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 Vamos a colocar queso panela y para terminar, ay papá, viene para acá el chorizo nuevamente. Y después, ven esta belleza, por favor, Toñito, no la pierdas de vista. No, tápala. Ya vieron, está encuerada. Está encuerada, vamos a cubrirla y la vamos a vestir con qué, Chavi, para lograr que esté con... Aceite. Exacto, aceite. El que tenga en casa puede ser de oliva o canola, simplemente deja que se vista. Y todavía para dejarla perfecta, respecto de ese look, vamos a agregar que su sal y su pimienta. ¡Qué rique! ¡Nunca vaya! Ay, chiquito papá, viene para acá todo ese sabor. Vean qué bonita está. Y después de esta hora sí, momento de adrenalina porque nos vamos directamente al sartén bien caliente. ¿Se escuchan los aplausos, chavos? ¿Se escuchan? Sí, se escuchan. Sí, se escuchan. Ahí está dándole el calorcito importante. Esta receta, en realidad, ¿a qué nos recuerda? ¿A qué día de la semana nos recuerda? ¿En qué escenario? Al fin de semana. Al fin de semana. Al fin de semana. En el anafre. Es decir, este domingo de Super Bowl podríamos hacer esta receta en el anafre. ¡Sí! Estás invitado a mi casa. Sin duda, y como estamos en esta fiesta especial, lo que hacemos es una salsa asadita, ahora en una joya de la abuela. ¿De quién se trata? ¿El comal? Ya, tenemos principalmente el jitomate, la cebolla, el ajo, el comal y el jajonjolín. Exactamente. Vean nada más, esta salsa asadita, para seguir en esta onda de carnitas a domingo, viene el jitomate. Además de esto, los cómplices de la cocina que es cebolla y ajo. Cebollita y ajo vienen para acá directamente y el chile, ¡ah, caray! ¿Este qué chile es? Se trata del chile morita. El favorito de Ricky, ese chiquito. Exacto, exacto. El chile favorito de Ricky, que es chile morita. Morita. Oiga, importante, se va a enamorar de él, ¿sabe por qué? Porque es bravo, es picante, pero es como tiernillo, tiene un tono dulce. Muy como Ricky. Tono dulce, sí, como Ricky, más o menos. Después de esto, viene para acá, ¿quién no puede pasar? A ver, les gusta el pasilla, ¿no? No, tú si fuera chile, serás morita. No entiendo nada, la verdad no entiendo nada. Señora, acérquese, porque vean nada más, para enloquecer todavía un poquito más, lo que hacemos es agregar ajonjolí. ¿Ajonjolí de dónde salió, mi querida Vánez? Del sartén. Del sartén, es decir, está tostadito sin duda, ¿por qué? Ya saben que todos estos elementos suelen tener mucho más sabor al momento de calentarlos. ¿Por qué? Porque tienen aceites que con el calor se van a fundir y van a dar más sabor y más aroma. Qué rico, chef. Estamos listos para comer. Estamos, tan solo cinco ingredientes. Todos tranquilos, por favor, vamos a ver resultados. Esta belleza es la que va a tener usted en casa. Ay, mire nada más. Compi, dale un llegue, por favor, dale un lleguecín. Está, sabe que el morita, como le decía, está picocito, pero pica rico, la realidad, ¿ok? Pica rico. Y el ajonjolí se siente de una manera espectacular. Y de esta forma, así es como hemos terminado la receta de esta mañana. Pasen brochetas. Brochetas del chef Mariano para el Super Bowl. Me gusta, chef, me gusta. Ya estoy mitra. Por favor, les voy a servir. Chavos, a ver si hoy sí dejan ahí un ciencito, algo que nos quieras dejar. Siempre te dejo. Un sor Juanita, ¿no? Fíjate que usted no se dio cuenta, pero Tania Rincón tiró la ajonjolí en la estufa, que eso no es lo peor que hizo. Lo peor fue tratar de limpiarlo con la mano, en la estufa ardiendo. Te quemaste. Claro que no, compi. Muestra, muestra. No me pasó nada. De milagro. Lo que pasa es que Ricky es mitómano y de pronto se inventa historias, pero así lo queremos, la verdad. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga.